Seguimos con el vicio, mi pelado, vamos a continuar con la historia del Arizona, pues compadre No sé por qué me ha compilado chéter esta weá Si ni siquiera he parado como de jugar esto De meterlo, escribí bien Esta es la entrega 86, si no me equivoco, mi compadre Así que aquí están Y mira, hay conversas Vamos primero acá Vamos primero lo de Gaia Vamos a ver las conversas y vamos a empezar a abrir Esta weá Vean Tenemos las tres Núcleo de Gaia Después de integrar Aether, Poseidón y Deméter Mi capacidad de procesamiento heurístico aumentó en gran medida Ahora debería ser capaz de absorber a Efesto Por suerte, elaboramos un plan para capturarlo Mira Gracias al apoyo de Barl Beta analizó toda la información disponible sobre Efesto Se expandió de forma desenfrenada Es muy grande para transferirlo Y el núcleo que estuviste usando no lo contendrá Por ende, hay que capturarlo en una ubicación con una conexión física conmigo Un lugar con dos núcleos de datos ¿Dos núcleos? ¿Y dónde encontramos un lugar así? Géminis Es un caldero abandonado Mira La actividad sísmica alteró la construcción original Dando lugar a la creación de dos núcleos Sí, está cerca de... La capital del clan del desierto Hay que llevarte de forma manual Tengo los planos de un equipo de transporte efectivo Pero poco práctico Se requieren dos personas para llevarlo a Géminis Cuenta conmigo Cuando me hayan instalado en un núcleo Atraeré a Efesto al otro con la intención de atraparlo Luego procederé con la fusión No obstante, a fin de construir el equipo Necesitaré bastante ayuda ¿Puedes fabricarlo? Creo que podría, pero no va a servir Los Zinit encontrarán Minerva no podrá ocultar tu ubicación Es cierto Absorber a Efesto producirá un gran pico de energía Que no pasará desapercibido a aquellos que puedan detectarlo Pero si hubiera varios picos de energía Para despistar a los Zinit Si Eren, Zoe, Kotalo acuden a otros calderos para crear más sobrecargas ¿Podríamos así Disimular la de Géminis? Analizando Por eso nos pedía el otro caldero ¿Es cierto que podría funcionar? Con la ayuda de Beta Deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles Se los dije No va a funcionar Hice una prueba Efesto eliminó el permiso Alpha de su módulo de acceso Jamás podrán capturarlo Faltará un permiso de mayor nivel Ese permiso no El permiso Mega de Teparo El que usó para purgar la base de datos de Apolo y matar a los Albas Pero para conseguirlo tienes que hallar Tebas El búnker al que se retiró cuando se acabó el mundo Y nadie conoce su paradero, ni los Zinit Solo sabían que estaba en un lugar de San Francisco Tal vez no necesite más Alba, la oráculo cuen que conocí Dijo que su pueblo estableció una base en Arriba La utilizan para buscar datos en San Francisco Tal vez no sea de utilidad Supongo que partiré hacia el oeste En mi ausencia ¿Podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Trataré Procuraré que tenga lo que le haga falta Hablemos pues No vamos a hablar Alba dice que los cuen tienen un ferry En la costa que usan para llegar a las ruinas de San Francisco Es a donde tengo que ir Ya no pasamos de nivel Eloy Logré desbloquear otra sala cerca de los servidores De acuerdo Veamos Hola Gaia, soy yo Hola Eloy ¿Deseas continuar con nuestra conversación? Sí pues Veamos ¿Qué más hay? Beta está convencida de que no capturaremos a Efesto Con esa actitud ¿Crees que podrá construir el equipo y los generadores de pulsos? Puede que haya que persuadirla Pero con algo de ayuda sé que lo conseguirá No lo entiendo Gaia Da por sentado que vamos a fracasar Ella no es como Como pensé que sería Lo mejor será que se quede aquí mientras vamos a Géminis Todos esos datos que hallé en búnkeres antiguos y ruinas Nunca imaginé que otras personas accesarían a ellos Según mis observaciones Tus compañeros consultan este material con frecuencia Eren te ha preguntado numerosas veces sobre las fiestas de cumpleaños Parece desconcertado por la tradición de servir un alimento dulce Ya que contradice la tradición Noceram de servir cerveza negra espumosa También sugirió que organizáramos una fiesta para ti Como sorpresa Arruinó la sorpresa Hay más, mira ¿Y Kotalo se lleva bien con los demás? Sí, aunque prefiere pasar la mayor parte del tiempo solo Al parecer está reuniendo datos sobre el avance de las máquinas de guerra Y las batallas importantes durante la plaga de Faro Para ayudar a crear un mapa bélico de la Operación Victoria imperecedera Me parece que pretende estudiar las tácticas militares del mundo antiguo Me interesaría ver algo así Parece ser un pasatiempo privado para él Muchas veces ha rechazado mis ofrecimientos de ayuda con su investigación Harta info, pelado Y ahora el plan para capturar a Efesto Vamos a repasarlo Como desees Gracias a las pruebas de Beta Ahora sabemos que Efesto no responderá a tu permiso Alpha Por esa razón tienes que adquirir el permiso Omega de Teth Faro Eso es en su búnker personal, Devas En tu ausencia, yo ayudaré a Beta a construir el equipo de transporte y los generadores de pulsos Cuando lleguemos a Géminis, tendrán que integrarme en uno de los núcleos de la instalación El segundo núcleo es para Efesto El permiso Omega te permitirá atraparlo ¿Y entonces podrás absorberlo? No exactamente Tendrás que eliminar manualmente el código malicioso de Efesto antes de la fusión ¿Cuánto tiempo tomará? Todavía debo ejecutar unos cálculos Pero serán al menos unas horas Y durante ese tiempo los demás crearán una distracción con los generadores de pulsos, ¿verdad? Correcto Desde sus posiciones en las puertas del caldero dispararán los dispositivos La descarga de energía camuflará nuestras actividades hasta que acabe la fusión Y tendremos todo lo necesario para vencer a los Inid Parece un buen plan Ahora que tienes a Ether, Demeter y Poseidón, ¿cómo va la biosfera? En la región local las condiciones han mejorado Las supertormentas remitieron Muchas fuentes de agua ya están limpias El estado de los suelos mejoró Estas mejoras pospondrán el colapso medioambiental unos cuantos meses más Bueno, con suerte Pronto tendrás a Efesto Y podrás reparar la biosfera para siempre, ¿verdad? Correcto Voy a poder diseñar y producir agentes robóticos Que revertirán permanentemente el daño medioambiental acumulado Ya, el permiso me va Hay algo que no entiendo ¿Cómo es que Ted Faro creó un nivel de permiso superior al alfa? Elizabeth se aseguró de que no interfiriera en el proyecto Es posible que les encargará a sus ingenieros crear una puerta trasera al sistema de Cirodon Sin que Elizabeth lo supiera Mi predecesora no se enteró de su existencia Hasta que él la utilizó para purgar la base de datos de Apolo Se trata en efecto de un punto ciego Que nos va a permitir someter a Efesto Por suerte, gracias a la información de Beta Sabemos dónde podría obtenerse el permiso Omega Cierto, en algún sitio de San Francisco Ya, y algo más Paso en las funciones subordinadas Veamos ¿Has podido hacer uso de las funciones de Demeter? En un minuto Pude restaurar gran parte del terreno y lograr un equilibrio temporal Ya deberías apreciar un crecimiento menos agresivo de la flora Con suerte, los campos de tanto ya no podrán recuperarse Por desgracia La recuperación de esa zona no será viable Sin los dioses agrestes de los Zutaru Hablé con Zo sobre el problema Y quizá tengamos una solución provisional Sí, la estoy ayudando con eso Esta es la misión que nos va a dar Y hay más diálogo Hay algo que todavía no me queda claro ¿Por qué Demeter usaba máquinas voladoras para repartir flores de metal? En medio de su delirio Demeter se estaba defendiendo de un enjambre robótico Que quería devorar toda la flora ¿Pensaba que la plaga de Faro seguía activa? Más bien temía su regreso Ya que su directiva comprendía la resiembra de la tierra Quería proteger la vida de las plantas a toda costa Y como tuvo 20 años para proliferar Lo más probable es que sigas hallando los frutos de su labor durante algún tiempo Qué suerte tener el código para despejar las enredaderas Vamos a hacer eso ahora Después de hablar con todo Ver si es que no nos echamos esta entrega en puro diálogo Empezar a desenvolver las flores Las flores de metal En Géminis hay dos núcleos de datos ¿Qué caldero tan peculiar? ¿Pero mencionaste algo de la actividad sísmica? Cuando mi predecesora intentó construir el caldero Hubo una serie de terremotos que interrumpieron las obras El núcleo de datos ya estaba construido Pero el resto de la instalación sufrió daños Así que empezó de nuevo Construyó un segundo núcleo Sin embargo Se produjeron más temblores Y abandonó el lugar Qué suerte ¿Sigue habiendo terremotos? No Pero también provocaron inestabilidad En otras instalaciones de la región Interesante La instalación en la que recuperé a Demeter Era un centro de investigación agrícola de paro Allí crearon el sistema de conversión de biomasa Pero también la corona adamantina ¿Elizabeth tenía constancia de ello? Es posible que le informaran de otras misiones Para combatir el enjambre Pero su mente Solo estaba consagrada a Sirotón Tiene sentido Pero Lograron que las coronas funcionaran Si hubieran podido desplegarlas Contra la plaga de paro a tiempo Partiendo de la información que recuperaste Ejecuté varias simulaciones Y llegué a la conclusión de que no habría surtido efecto En cada una de ellas Las máquinas de faro terminaban hackeando Y desactivando las coronas Antes de que pudieran contener el enjambre Así que Sirotón era la única solución No hay más En la instalación de Invernadero había muchos datos sobre agricultura ¿Ayudarían a los Kuen a revitalizar su tierra? Iniciaré una consulta Completada Los datos contienen información sobre novedosos métodos de cultivo Que podrían beneficiar a la tribu a largo plazo Las nuevas cosechas nos salvarán al mundo Depende de nosotros Así es Interesante Creo que no hay nada más que Hablar con Estar allá Vamos Ahora vamos a tener que hablar con todos los compadres de acá No hemos echado 15 minutos en Converse Primero vamos a ir con El Eren Enviar toda clase de mensajes ¿Cómo es eso de que te vas al oeste? Resulta que necesitamos algo más antes de capturar a Efesto Borro este Porque las cosas nunca pueden ser fáciles Vean Seguro ya dominas el foco, ¿no? Puedo atacar los puntos débiles de las máquinas Eso ya es un avance Ojalá pudiera decir lo mismo de los demás datos Sinceramente me cuesta mucho entender la mitad de ellos Y la otra mitad me recuerda Que esta no es una pelea que se pueda ganar A martillazos Lo cual es Mi especialidad Pero bueno Eso es que debo estudiar más Para Ser de utilidad Tú dale tiempo ¿Averiguaste algún dato interesante? Le pedí a Gaia que me hiciera alguna recomendación hace tiempo Y encontró la madre de todas las forjas La llamaban Deporte Resulta que los antiguos Pasaban mucho tiempo Embistiéndose y pegándose Para anotar puntos en un juego y en otro Añade comida salada y cerveza fría Y media conquista haría cola para verlo Interesante ¿Alguna novedad que debas saber? So nos pidió que la ayudáramos a traer más plantas aquí Pero no para comérnoslas A mi parecer El lugar está bien así El metal será sencillo Pero robusto No tiene nada de malo ¿Para qué adornarlo con plantas? ¿Cómo va todo con Kotalo? ¿Aún te da miedo? ¡Ah! ¡Qué gracia me causas! Pues resulta Que jugué a salto con él La mayor parte del tiempo tuve que hablar yo Pero sigo con vida ¿Qué bien saberlo? Tengo que irme Ya sé que vas a decir pero ¿De verdad no necesitas ayuda? Gaia dice que conociste a otra tribu Los Gwen No parecen muy buenas personas Puedo con ellos Mientras tanto Bar te ayudará a prepararte para lo que viene Cuídate mucho, Aloy Pero vivimos a los Nora ¿Cómo nos vamos a sobrevivir a esto? Ya a ver Quiero ver Una puerta nueva Una puerta nueva Esta es la salida Acá Nada que hacer Dijeron que había una sala nueva ¿Cuál será esa sala? La de allá o no No sé Porque siento que cada vez aparecen más cosas Mi compadre Con diseño único ¿Estás libre? Estoy a tu disposición Debo viajar más allá de la costa oeste A las ruinas Envueltas en niebla Sí Busco una tribu Los Gwen Me encontré una vez con ellos Afirman haber cruzado el gran océano Esperaba que los Tenact supieran algo más sobre ellos Había rumores de unos intrusos en la zona Me gustaría hablar contigo Es personal Si tienes un momento Mira Primero Vamos a esto ¿Pasó algo interesante en mi ausencia? Encontré un buen lugar para practicar con mi espada Ah ¿Y en dónde es? Afuera Sobre la base Hay un nido de alasoles Que siempre buscan pelea ¿Has pensado practicar con algo que no intente matarte? Julio Abacán Ese entrenamiento no tendría ningún sentido ¿Fue interesante tu entrenamiento? Gaia me dijo dónde encontrar datos sobre las guerras del mundo antiguo Sabía que los 10 lucharon contra máquinas como nosotros ahora Pero al parecer fueron los últimos de su gente Y luego Máquinas contra máquinas en nombre de líderes codiciosos Que ansiaban tierras y riquezas Al menos los Tenak tienen el valor de arriesgar la vida cuando hay algún conflicto En eso hay cierta nobleza Pero lo que necesitamos son menos conflictos Sí, por supuesto También es la voluntad de Hecaro ¿Y qué has hecho? Barl quería aprender las diferencias entre los clanes de mi gente Le estoy enseñando sobre historia Tenakt Sangre y muerte en abundancia Pero también hazañas honorables Y tiranos derrocados Y tiranos derrocados Quizá también quieras oírla Cuando acabe la misión Será un honor Eso Me gusta esta palabra ¿Qué hacen los Tenakt para relajarse y descansar del entrenamiento? Jugamos a salto Tu amigo Seram Erend Es sorprendentemente bueno Aunque aún no ha podido ganarme Ayuda a pensar estratégicamente Agudiza la mentalidad táctica Para mí lo considero entrenamiento Siempre en entrenamiento De ahora sí ¿Decías que querías hablar conmigo sobre algo? He estado hablando con Gaia Me contó que los Zinit unen el metal a su carne Para hacerse más fuertes Me preguntaba si Me ayudarías a Hacer lo mismo ¿Quieres fabricarte un brazo nuevo? Sí Gaia insiste en que puede ayudarme a construirlo Si consigo reunir todo lo necesario Sería brutal Dice que puedo encontrarlos en el lugar donde Beta se ocultó de los Zinit En su antiguo laboratorio No estoy familiarizado con los artefactos del mundo antiguo como tú Yo necesito ayuda Podría ser peligroso Seguro los Zinit aún vigilan el lugar La primera vez tuvimos suerte de salir con vida Ya veo Pero parece que el riesgo vale la pena Por los días que lo lograremos Vamos a recuperar la manito Debo irme Me espera un largo viaje Si llegas a necesitar refuerzos Sé a quien llamar Ya Voy a explorar esta zona Mira andando de zona Conseguimos lo necesario para tu brazo nuevo Sí Yo pensaba eso Que hay que hacerle una manito Creo que se perdió Acá mira Hola hay algo acá nuevo Por acá Está bueno la pon y abrir por Me la tiran para acá No puedo abrir Por la chacho Esto ya lo vemos Obviamente Obviamente Vamos a hablar Con mi compadre pronto Esto no lo vemos Estuve ocupado con el diseño de laboratorio agrícola Lo que sí Ahí habrá un montón de semillas Con las que trabajar Mi favorita Es la muestra 626 La calotropis gigante O algodón de seda Solíamos tener una así En el jardín trasero Las mariposas siempre la rondaban Cada mañana August salía a mirar debajo de las hojas Para ver si alguna oruga Se había convertido en grisálida Ahora Me gustaría imaginar Un futuro repleto Me hago acá No sé cómo hace para ser tan negativa todo el tiempo Es decir Somos clones de la misma mujer Pero ella no podría ser más diferente de Elizabeth Mira Yo pienso lo mismo Ya como que Tengo que hablar con estos dos Y tengo que buscar más partes Primero con mi compadre Bartolomeo Luego de tantos problemas Para obtener esas subfunciones Parece injusto Que también debas lidiar Con los Quen sin ayuda Es la opción más segura Pensarán que soy Sobe O algo así No me harán daño Pero Dudo que sean igual de amables Con otros Si tú lo dices Avísame si necesitas algo Antes de salir Ya Más te vale no descuidar Tus estudios en mi ausencia ¿Y arriesgarme a sufrir La ira de So? Valoro mi vida De hecho He estado leyendo sobre Ted Faro Cómo destruyó el mundo Y corrió a esconderse Después de matar A quienes lo salvaron Ese tipo era detestable Espero que a So No le moleste Que te distraiga del entrenamiento Bueno No No creo que debas preocuparte por eso ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Antes de que So Supiera cómo reparar a sus dioses Les sugerí que Una vez que Gaya Estuviera restaurada Podría fabricar otros Después de conseguir Efesto Sería una posibilidad Eso dije yo Pero supongo que hubo Algo en mi tono Que no le gustó Se enojó bastante Dijo que yo no entendía Lo que sentía su tribu Por esas máquinas Y tiene razón Claro No era en absoluto Mi intención Menospreciar sus tradiciones Solo intentaba ver las cosas De otro modo Como tú ¿Sabes? Asumir que una máquina Solo es una máquina Sí Supongo que te metí en un problema ¿No? No es tu culpa Descuida ¿Hablaste con So Después De discutir? Sufrí unas cuantas horas De frío silencio Después Se olvidó del tema Más o menos ¿Cómo lo hace la gente? ¿Cómo sé que lo próximo Que diga No provocará su ira? ¿Y si la próxima vez No basta con una disculpa? ¿Le das un animal Relleno? Eres lo peor ¿Lo sabías? ¿Qué te hace pensar Que yo sé algo del tema? Arréglatelas Me abandonas de nuevo ¿Ah? Pues Será tu culpa Si me mata la próxima vez Oye Harto diálogo Mi compadre Mientras Beta y Gaia Construyen el equipo ¿Preparas a todos Para la misión? Por supuesto ¿Qué pasa? Nada Solo que No ¿Por qué estás Cargando? Restauraremos A Gaia Te pudiste cargar De la nada Adiós Era grandioso Pero Me pregunto ¿Cómo reaccionarán Los Nora Y los Gaia Y pues Los demás Concentrémonos En reparar a Gaia Por ahora Es verdad Tenemos una IA Furiosa Que derrotar Acá Hay un tema De los juegos Que no me usa más RAM Bueno Me usa hasta 14 GB de RAM Entonces ¿Qué es lo que pasa? Como que el límite Ya empieza a cargar Disco duro Y acá Tenemos en este PC 32 por mano Consigo el permiso Y nos apoderamos De Festo Quizá al fin Tengamos ventaja Sobre los Zinnith Ya quiero ver Qué cara ponen Ante la embestida De una manada De atronadores Mejor ellos Que nosotros Les toca ¿Algo más? Ya vamos a hablar Con ZO Avisaré Si necesito Algo Estaremos listos Ya todos Están al tanto Sobre los generadores De pulsos Bien ¿Dónde está eso? Como que habló Todo así Y eso está acá Y esta nos va a pedir Una misión Yo creo ¿O no? Eloy Hoy que vas al oeste Pasadas las tierras De los clanes De Nakt ¿Sabes algo Sobre la zona? Solo rumores Los Uttaru Cuentan historias De una isla Más allá De la costa occidental La llaman La isla De las agujas Cuentan Que los antiguos Erigieron ahí Torres Que tocan El cielo Para vivir Lejos de la tierra Que los hastiaba Como si no quisieran Recordar Que algún día Regresarían A ella Parece algo Muy típico De Ted Faro Harto que Hablar Pelado ¿Cuánto has leído Sobre Ted Faro? Lo suficiente Para preguntarme Cómo alguien Que luchó Por sanar El mundo Pudo sucumbir Así a la avaricia Y el orgullo Cómo pudo Un espíritu Marchitarse De esa forma No sé Si me inspira A odio O lástima Me dio la impresión De que trabajas En algo Ahora que Gaia Está recobrando Fuerzas Quería hallar Un modo De sanar A los dioses Agrestes Aunque hay Quien piensa Que debería Desistir Ya dije Que lo sentía A tu amigo Se le ocurrió La brillante idea De reemplazarlos Por otras máquinas Cuando Gaia Se recupere No lo era Los dioses Agrestes Llevan generaciones Velando por nuestro pueblo No son un juguete Roto que podamos Desechar Aunque solo sean Máquinas Cumpliendo su función Abandonarlas Cuando más sufren Es una crueldad Sí Seguro Barl También lo entiende Ahora sí Aunque primero Tuve que demostrarle Mi enojo Saben que estoy Escuchando ¿Verdad? Ya ¿Ya jugaste el juego De mesa de Erend? ¿Asalto? Si fui yo La que se lo dio Pensé que así Se distraería Y se olvidaría De esa aberración A la que llama ¡Eso! ¡Qué buena vida! ¡No con suerte! Le gusta Es que tiene skin también Y el entrenamiento ¿Y el entrenamiento con Barl? Dime ¿Cómo va? Vamos bien Aunque confieso Que me encantaría Tener un rato Para descansar Los dos solos Pero ¿Quién cuidaría de Erend? Para eso está Cotalo ¿O no será un escandaloso Y un tenactaciturno? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué han estado haciendo? Yo he intentado Comer con Beta De vez en cuando Pensé que estaría Más cómoda Quería convencerla De dormir aquí En lugar de En ese oscuro sótano Pero no da su brazo A torcer Se agradece La intención Las mejores cosechas Requieren paciencia No me voy a rendir Oculto la cosecha Ya por otra misión ¿Avanza tu plan Para los dioses agrestes? ¿Listo el código de reinicio? Así es Pero aún hay problemas Que resolver Gaia me advirtió Que los dioses agrestes Están unidos En una especie de red Todos deberían Recibir el código Casi todos Están en Candollano Pero tres se extraviaron En los últimos años Sol Si Y Do ¿Hay que buscarlos? No Sabemos dónde están Pero no es fácil llegar Sol Se hundió En un lago Do Se adentró En un cañón peligroso Y si se averió En mitad de un rebaño Ah Ahí está una agresta Que vivimos a ver Ve a Cantollano Y encárgate De los que están ahí Y lo vimos nomás No me acuerdo Que entregara Pero Me acuerdo Me acuerdo la entrega Pero si me acuerdo Que estaba en un lago El culiaba Tenemos otra misión Ya pelado Una gorda misión Supuestamente Abrieron otro lado Nuevo Y vamos a ir Hacia abajo De la bajada Había una parte nueva También Porque podríamos Podemos abrir Es por la escalera Acá o no Esa puerta No tenía energía Antes Vamos por acá Parece tener una avería Parece una especie De zona De mantenimiento Cosa oculta Aguardan en esta instalación Me pregunto ¿A dónde conducirá? Veamos Que buena vida Acá debe haber Un pool ¿No? Ya Me quiere Hay varias No podré tirar Con ella ¿No? A ver Ya Abrió eso Quiero ver acá Perfecto Vamos por acá Porque acá me da igual Para subir Algo recuerdo Algo no mucho Acá está esta pelada Algo que decir Tenía algo nuevo ¿No? Mira ¿Tienes todo Para construir La plataforma Y los generadores De pulsos Kaya me envió Los planos Los diseños Son Modestos Sin las capacidades De efesto Pero Deben funcionar Nada de eso Importa Sin el permiso Omega Lo encontraré Tú Intenta Tener el transporte Listo Para cuando vuelva Y además de Barl Y Gaia ¿Con quién más Has hablado? Zoe me contó Cómo se conocieron Tras tu huida Del laboratorio De Hades No sabía Que te habían herido De gravedad Si los Zini Te hubieran matado La vida en la tierra Estaría condenada Mi huida Habría sido En vano Pero No me mataron Y gracias a Barl Y a Zoe Pude recuperarme ¿Tú Dijiste Que a veces Hablas con Barl? ¿Sobre qué? Me Habló De tu tribu Los Nora Y De la prueba Que realizaste Le dije Que si hubiera nacido En tu tribu Jamás hubiera podido Hacer la prueba Requiere un intenso Entrenamiento físico Pero hay otros roles Además del cazador No creo que pudiera Desempeñar ninguno Bueno Supongo que es bueno Que no seas Nora Ya Esto es como que Ya los vimos Los vamos a ver rápido Ya Así que el espacio Virtual secreto Parecía Omitir Eso ya los vimos Ya los recuerdo Ya Me voy Ok O lo marcamos Oye Cuarenta minutos Nos echamos En Todos los diálogos Acá Mira Ah Mira Mira Y la voz revoluciona Debo tener más cuidado Jensen casi descubre Mi plan Mientras repasábamos Las especificaciones Del centro de diagnóstico No tengo nada En contra del equipo Pero Estoy seguro De que todos Se reunirán Con sus familias En Elysium Mientras que yo Ni siquiera Pude enterrar A August De él no queda nada Salvo Mis recuerdos No dejaré Que también Los borren De un plumazo La cámara Es nuestra Y de nadie más Solo faltan Once semanas Ah Puta Paró Como aprete Me paró La grabación Creo que no debería Llevarme Ah No Que weá Como que no Me huyó Tengo que soltarla Es acá Esa Que vendrá ahí Beta Bien La consola Ya tiene corriente Veamos que hay acá Ya creo que Es solo eso Lo refería Meterme por acá Voy a ver Que hay Que ni me acuerdo Pero que no Puedo salir Por acá Que yo recuerdo Es lo último Es lo último La weón Un trato de rescate Tengo que verlo Un trato de rescate Tengo que verlo ¿Qué tal? ¿Qué tal que hubo acá? Quizá, hasta el último audio, puede criticar algo. Fiesquio. Voy a ir hacia arriba. Nosotros venimos de acá. Ya. Veamos si decía algo, porque acá se me fue. Bueno, acá. La cámara. No hay CSR, desde ahí. Entonces, vamos a ver si no dice algo del CSR. CSR, hay más, hay más, hay más. No. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a ver algo Si no, no es eso Voy a tener que ir de nuevo hacia Abajo Que era desde por acá No sé, creo que sí Estoy seguro Tengo que ir hacia abajo Acá no me acuerdo No, no era por acá Ah, de acá me devuelvo Ya Y esto Esto apareció después Mira, como que se pegó un pajón Uy, como que en un instante se disparó La carga No tengo que cargar eso Podrá sonar Puro explorar mi pelado Veamos por acá A recordar Porque La verdad es que no Guardo mucho de todo acá No hay nada Vamos Hay que ver si acá Se puede usar con la combinación Si no, no es eso Tres Tres, cuatro, cinco, seis Siete dígitos Bueno No, no lo es Ahí, todavía no lo vamos a ver Acá quiero cachar Acá me saca Mira No, no lo vamos a hacer Ya Mira, acá están Todas estas cuestiones ¿Dónde están? Está la concha de su madre Vamos a ver Todo lo que son flores A ver si acá había Flores de metal ¿Cachai? Bueno Vamos a volver a la concha de su madre Vamos a abrirla Seguimos a tener que crear Viajes rápidos Mira Cambio de su hora Irígido Bueno, acá Vamos a tener que cargar Todo el mapa Así que Vamos a cargarlo rápido Quizás usar las mismas texturas Oh, acá Mi guacho Tiempo que no veníamos No tengo montura Ah, sí Pero quiero borrar Una más rápida Hace tiempo que no ando por acá Hermano Estos deberían encaramarse Tiempo que no veníamos Acá guacho No hay nada No puedo llegar de forma rápida ¿Cachai? Vamos Vamos a Sacar alguna De estas flores No más Y vamos a terminar la entrega Ya que Desde Uno de mis últimos Errores de grabación Fue una entrega De una hora veinte Entonces no quiero que Sea tanto Mi hermano Suba mi pelado Volver a estos puntos Ahora Completamente potenciado Qué tiempo que no veníamos Pa' acá Conchetumare ¿Dónde está? Una flor de metal Esas enredaderas Bloquean la entrada A la torre Mira qué bonito Pero Uh Me dejaba escandilado Claro Solamente para esto Está bien Interesante Oye Tengo que crear Si que Deje rápido Si que Deje rápido Veamos otro Ya acá Mira Esa Nunca fuimos para allá Por uno Pero acá Ya no tiene sentido Volver mucho Al menos que haya una misión O hablar con Alguien de acá Hablar con Perra Encarnación Reste Ya po Ya que estamos acá Ah Leemos con Petra Veamos que no dice Petra Demás que tiene Ardo que decir Buena cabro Hay un bar Acá tenemos Caleta de diálogo También Y acá hay que pasar Esta Marsa Hey Busco a una Oceram De nombre Marsa Quizás trabaje En cadena Chirriante ¿La conoces? Marsa Por supuesto Mujer ruda No para de trabajar No como los borrachos Que encuentras aquí ¿Por qué la buscas? Vi a su hermano En el oeste Quiere devolverle Una reliquia familiar No sabía Que tenía hermanos En todo caso Lo último que sé Es que estaba haciendo Un encargo En las torres de señal Estar ya Al noreste Gracias Las riñas Entre oceram Son temibles Que tenga suerte Con eso Por lo menos Nos dio una información Tengo que irme Petra Y se va Entiendo Te mantendré El asiento caliente Esta chiquilla Seguro va a estar acá Para comarse A las torres de señal No está muy lejos Veamos Que en el fondo Es como volver E ir Ya Donde está Basta nada Amigo Compadre Si nosotros nos vamos Tenemos que subir De nuevo Mira esta buraca Petra dijo que la hermana De Porgo Trabajaba por aquí Sospecho que no le hará Mucha gracia Saber de su hermano Pero al menos Habrá recuperado Debería Están en guardia Por ahora ¿Marsa? ¿Sí? ¿Ahora qué? Ya ni me acuerdo De la misión Ya algo Eran los del desierto Por la forja Y le rompió La cerradura De hecho Eso Lo hizo un topo Manche Tomar esto Una misión De hace como Cuarenta entregas Así Cuando vio lo que contenía Quiso Dártelo Así que al fin Le carcomió la conciencia Veamos Una joya Qué raro Que no se la haya quedado Y una carta Es de mi madre Su último deseo Fue que Perdonar a Porgo No tiene sentido Porgo le causó a ella Y a toda la familia Muchas penas Siempre buscando Esquirlas fáciles En vez de ayudar A papá En la forja ¿Por qué iba a quererlo En mi vida? Si Porgo Leyó esa carta Entonces Tal vez Quiere arreglar Las cosas Me pidió Que te dijera Que aún recuerda El barril volador Tonto Cuando éramos niños Usábamos un panel Metálico Para deslizarnos Por una colina Pero un día Porgo Tuvo la idea De usar un viejo barril Se metió en él Y se tiró Pero No se detuvo Al llegar abajo El barril Siguió rodando Con Porgo Dentro de él Salió volando Cualquiera pensaría Que le habían salido alas Y luego Splash Cayó en el lago Pensé que se ahogaría Pero salió Pero salió del barril Se arrastró a la orilla Y gritó ¡Otra vez! Es un lindo recuerdo Es el único recuerdo Que tengo En el que no peleamos Tirados junto al lago Solos Riendonos Sin poder respirar Cuando viste a mi hermano Él se Veía bien Tan bien como se esperaría De alguien en medio del desierto Compróbalo Por ti misma Nunca reviste lo que me dan Subimos de nivel o no? Sí Subimos Güey Un 10 puntos Viajera Ni el 55 Conchetumare Vamos Vamos a empezar a Mejorar estas habilidades Con la falta Filtrada Estatua ¿No? Ya está Esta Esta Y esta Y esta Nos falta Esa Esa Y ahí A empezar A mejorar La hora Avancemos Avancemos Un poco más Tenemos que Me ir Por acá A ver Una flor Que vea Esta Ya está Completada Esto no sirvió Para nada Acá hay una Vamos a hacer Vamos a hacer Esta entrega De una hora Prox Tengo que cambiar La montura Una más rápida Como que quizás El oro Es bueno Para atacar Y que te apañe Pero es lenta Y que Ahí estamos En el primero Este Vamos a ver Lo primero Yo encuentro Que esta parte Era como bien Hostil La primera Que la visitamos No hay niña Escuchaba Seculamos, puede ver, pero esta no. ¡Rápido! ¡Le pega! ¡Le destaca la chucha! ¡Le hizo un daño irreparable! ¡Jajaja! ¡La hueá mala, po! ¡Pues como la tula! ¡Ya, compadre! ¡Está zampá! ¡Mi compadre! Como que, ¡buena, compadre! Están comiendo juntos, así. Lo controlo y mago. ¡Buena como la tula! ¡Ah, no! ¡No quiero pelear ahora, niños! ¡Mira! ¡Me hace daño! Todo para esto. Creo que eso lo habíamos visto, así. Solo para esto, bueno. Campanas de viento sentidos. Campanas de viento sentidos. Ya, acá también. Acá nos podemos tirar rápido, ¿no? Yo creo que sí. A ver, es por allá. Me queda. Vamos por acá. Vamos. Ya llegamos más rápido y si vamos derecho. Vamos a cumplir la hora de esto, ¿eh? De pronto ya vamos a terminar. Vamos a separar la entrega, mi compadre. ¿Dónde graban? Miran por acá. Por dentro. Acá recuerdo que tuvimos... Vinimos dos veces y tuvimos dos enfrentamientos. Una vuelta. Mira. Nos rompimos esto. ¿Funcionó? Sí, recuerdo haber visto esta parte, weón. A lo mejor con la actualización lo mejoro. Y esto está por arriba. No era por acá. Es arriba. Ahí está. Ya. ¿Cómo subía? Por acá, ¿o no? O no recuerdo cómo subir esta zona, weón. No. Estoy aprovechando esto. Acá. Siempre se pudo... de forma fácil y sutil. Pero no me... miraba atrás. Ahora cuando reviso esta cuestión nos dan... cosas chayas, po. La realidad es que nos dan juguidad. Bacanes. Pero mira acá. Podemos llegar acá. Todo esto es... nuevo. nuevo. No sé cómo cresta. Cómo que veo esto, weón. Si no... no se alcanza a ver todo. Por acá. Veo, compadre. Vimos esta. Vamos a hacer algo más por acá. Allá hay una, mira. Y para el norte, acá también hay otra. Acá no hemos explorado Bueno, vola ahí algo Mira Como no hemos explorado por allá, sobrino Ya vamos a hacer esta Y arriba también Se me acuerdo que había una forma nomás de llegar Ya vamos a terminar pronto Si la entrega vamos a sacar esta Y vamos a jalar hasta acá porque Llevamos horas Yo jugaría más, pero Pero la verdad es que No quiero que se alargue tanto el video Después del error que tuve Bueno, quiero grabar de nuevo la entrega Porque miren todo lo que hemos avanzado O sea que igual como que Escuchamos todo y toda la hueá, pero Si falla hay que hacerlo todo nuevo Igual es rápido, sobrino Es que estas cuestiones las hacemos súper rápido Acá no hemos explorado Podríamos igual hacerla Y acá la subida Uy, que le de hueá Vamos acá nomás Vamos hasta el fondo y nos devolvemos ya Y la próxima entrega la vamos a Seguir Mira, viene acá Tiene que ser por acá Tiene que ser por acá Enganchado, ¿no? Tiene que ser Enganchado, mi compadre Y acá Para acá Voy a seguir por acá Acá no se puede Un poco más, poco más Puedo hacer como ese salto Igual puedo como semi-buggearlo ¿Cachai? Como Acá sí Vamos un poco más, un poco más École Llegamos hasta acá, po Guacho Aparte, nunca habíamos llegado Llegamos así, po A ver Venga, mi niña Pero no te vayas Vámonos por acá Todo esto Nos están explorados Pues bueno ¿Dónde llegamos? Mira Ahí está Abandonando Pero ¿Cómo eso? No te imaginas ahí Me ha guardado Ah, no puedo ¿Qué pasó acá? Mira No me dejas Ya que estamos acá Por mi fallado Puta A esta altura está buena Bueno Ya Lo último en hacer ¿Cachai? Que no me dejas Ahora Te encargo el juego Ah, si no No puedo ir para allá Ya, pues sube Ahí Ya sé que no puedo ir para allá Pero acá Déjenme Subir Por acá Por acá Y Eso quería ver Alcanzado, alcanzado Alcanzado Conchetumare Y ahora Vamos para acá Y ahí matamos Yo recuerdo Que acá no se podía llegar Fácilmente Bueno, bueno ¿Dónde? Conchetumare Nos metimos No veo nada Hay mucho árbol Amigo Padre Brígido hermano Y acá solamente Seguir Derecho ¿Qué pasa? Se me he esperado Está muy inclinado Mira Y acá me acuerdo Que habían bicho Los restos están Por todas partes Parece que la señal Procede detrás De Las enredaderas Ah, ya ven Ah, ya ven Ya Ah, vamos Los tiradores Ese va a ser El que nos Moleste Ok Para abrir esta puerta Hace falta energía Ya Espero que haya Una batería Por aquí Se ve Bueno, con la flor La flor Y estar por acá A ver, a ver Ahí está la flor Necesitaba una Batería La batería Quizá esté por acá Váyanse No, estará la batería Hemos pasado 10 minutos Ya, mi hermano Esto es una Necesito abrir Eso con una Batería La cosa Dónde está La batería Alcaramando Un poco acá Para ver si puedo Tener una mejor Misión de todo Está por allá Yo creo Hay un registro De vuelo cerca Podría añadirlo A la colección De la arboleda Tendría que llegar No sé El tema Es que no puedo Entrar O por acá Sí No me deja Como Traspasar eso Y acá Requiere una batería La cosa Es ¿Dónde está La batería? Hay que buscar Como cerca De acá Por ejemplo Esta parte No me indica nada Acá tampoco Y acá Recuerdo De una misión Que Se murió Un buen Solo Por un acechador Esa es la Esa es la No puedo Entrar A menos Que tenga La batería No puedo Forzarla Al menos Que haga algo Acá Veamos Lo dudo Sí Acá Acá La La Flur Está dentro De esta No está Ahí Al mejor Si hago esto ¿Voy a atacar A atacar O no? No No Vi algo Ahí está No lo había visto Ahí sí Ya Ahí sí Ya va a durar Una hora Quince Está entrega Ahí vamos Dejarla Estar Tomara que Que hemos jugado A mi hermano Está entrega Le pego A ver Le pego No 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 Esto Lo No Ah, no sé. ¿Llegaste a aprobar el examen de piloto, Hebsen? Sí, recibido, pero de control. Todo listo para el despegue. Supongo que el burócrata que cambió a las personas por robot se sentiría muy orgulloso hoy. Ah, weá. Escuchemos a esta, lo cambiamos. Alá, chucha esta weá. Bien, tenemos allá, tenemos acá. Así que ahora sí, vamos a llegar a esta hoguera guardado manual. Y vamos a dejar la entrega hasta acá. Porque no me arriesgo a un error. ¿Y el romóclo? Vamos a llevar casi 60... Y mira, 68 más una hora de grabación. Ya. Oh, qué hermosa la mujer. Nos despedimos y nos vemos.